Dime si es verdad Que en Colombia a ti te están banqueando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Mi despedida para ti, Fedora Ve muchos remotes que iban a la luna Cuando yo estaba eso no era así Te estaba buscando Por la cacha venando Eso me está matando Oh no Te estaba extrañando Por la cacha gritando Vuelve mi loco amado Es que yo sin ti Y tu sin Dime quien la mete así La golpea y no gusta El pelado asusta Es que yo sin ti Y tu sin Dime quien la mete así La golpea y no gusta El pelado asusta La vuelta a la luna Mua Y tu sin ti La vuelta a la luz Gracias por ver el video